... Bueno, en primer lugar, recordar un poco cómo es la historia de esto. Surge a partir de una ley sancionada por la legislatura de la provincia de Santa Fe varios meses atrás, que necesitaba para su puesta en vigencia la convalidación, la adhesión de los consejos municipales y obviamente la promulgación de los ejecutivos municipales de esa ordenanza de adhesión a la ley. A partir de ahí lo que hay que dejar muy bien en claro es que la sola presencia de los inspectores municipales, de la municipalidad como tal, no alcanza para actuar en el ámbito laboral, en lo que estamos refiriendo a descanso dominical. La coordinación nuestra tiene que ver con facilitar los datos que corresponden a la gente de la provincia o Nación si se presentan también y quieren hacer la inspección que corresponde. Ahora, la facultad, el poder de policía de inspeccionar, de controlar si esto se cumple o no, es del Ministerio de Trabajo, de la Nación y de la provincia. Eso tiene que quedar muy en claro. La facultad no la tiene la municipalidad de Reconquista. Puede colaborar, si nos quieren colaborar con alguna inspección, nosotros estamos dispuestos, pero quiero que quede muy en claro, nosotros no tenemos facultad para actuar en este ámbito y si quieren, tanto inspectores de la provincia como de la Nación, no necesitan, no requieren la participación de inspectores municipales para labrar las actuaciones que corresponden. Así que a partir de ahí nosotros estamos esperando, desde que se puso, desde que se promulgó la ordenanza, que cada uno asuma la responsabilidad que le corresponde, que provincia y Nación hagan lo que tienen que hacer y apliquen las leyes que tienen que aplicar. Ricardo, y ante ese paso, o por lo menos hasta esa instancia, algunos supermercados acataron las órdenes. Después, pasado un tiempo, las cosas se fueron reviviendo a lo que es este acatamiento. Los supermercados volvieron a abrirse. Uno de ellos precisamente ha presentado un recurso de amparo. ¿Cómo es la situación de todo eso? Yo todavía no terminé, no pude leer ese recurso, me puso al tanto la subsecretaria de gobierno, y entiendo que puede por el plazo de tres meses abrir sus puertas los días domingos. Pero digo, a ver, lo que es legislación es nacional y a partir de esa ley también de la provincia. Pero en realidad el que tiene que emitir acá un dictamen de cuál es la situación es la provincia y la Nación. Ellos son los que tienen las facultades, la Nación de legislar y ambos de ejercer el poder de policía para actuar en este sentido.